Luis Alberto Suárez Díaz, conocido como Luis Suárez, es un futbolista uruguayo que juega como delantero en el Club Nacional de Fútbol del Campeonato Uruguayo de Primera División Profesional, y en la Selección de Fútbol de Uruguay. Reconocido por su habilidad de pase y definición, es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de su generación, así como uno de los más grandes delanteros de la historia. Ha marcado más de 500 goles en su carrera a nivel de clubes y selección. Comenzó su carrera profesional en el Club Nacional de Fútbol, donde conseguiría dos campeonatos uruguayos. A la edad de 19 años se migró a los Países Bajos para jugar en el FC Groningen de la Eredivisie. Una temporada más tarde, en 2007, fue fichado por el Ajax de Ámsterdam. Su carácter y capacidad goleadora lo llevaron, tras apenas dos años, a ser capitán del club a partir de la temporada 2009-10, siendo el primer futbolista sudamericano en lograrlo. En esa misma temporada en que fue nombrado capitán, se consagró máximo goleador de la Eredivisie, con 35 tantos en 33 partidos y obtuvo el récord de ser el jugador extranjero con más goles en una temporada en la Liga en los Países Bajos. Leif lo nombraría el máximo goleador mundial en primera división. Además sería el máximo goleador de Europa al marcar 49 goles en 48 partidos, en todas las competiciones que disputó. Su racha goleadora lo llevaría a ser nombrado el futbolista del año en los Países Bajos. En la temporada 2010-11 logró pasar la barrera de los 100 goles anotados con el Ajax. En 2010 fue fichado por el Liverpool Football Club, tras haber conquistado con el equipo neerlandés una Eredivisie, una Copa de los Países Bajos y una Supercopa de los Países Bajos. Titular regular en el equipo inglés, en 2012 ganó la Copa de la Liga de Inglaterra, y en la temporada 2012-13 fue seleccionado como parte del equipo ideal de la Premier League y como segundo mejor jugador de la competición. En la temporada 2013-14 llegó al punto más alto de su carrera en el Liverpool, donde hizo 31 goles en 30 partidos y obtuvo así el título de máximo goleador, y ganó el premio al futbolista del año de la PFA y al futbolista inglés del año de la FWA, el equipo estuvo cerca de alcanzar el título que finalmente quedó en manos del Manchester City. Su impresionante registro goleador lo hizo acreedor de la Bota de Oro 2013-14, premio que compartió con Cristiano Ronaldo. Su brillante actuación durante la temporada anterior le valió el pase al F calle Barcelona por 81 millones de euros, por lo que nuevamente se convirtió en el fichaje más caro por un futbolista uruguayo, record que aún ostenta. Integró junto a Lionel Messi y Neymar el tridente llamado MSN, considerada en su momento una de las mejores delanteras del mundo y de la historia. En su primera temporada en el FC Barcelona, conquistó el triplete, ganando la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Suárez marcó 25 goles, incluido uno en la propia final de la Liga de Campeones. Al inicio de su segunda temporada como jugador blaugrana se hizo con la Supercopa de Europa 2015, marcando un gol frente al Sevilla FC. En diciembre de 2015 conquistó el Mundial de Clubes, marcando cinco goles en dos partidos, máximo goleador, y el Balón de Oro de la competición. Al final de la temporada ganó el trofeo Pichichi y su segunda bota de oro europea, convirtiéndose en el primer jugador desde 2009 en ganar ambos galardones además de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. También lideró la Liga en asistencias, convirtiéndose en el primer jugador en hacerlo tanto en goles como en asistencias en la historia de la Liga. Tras una larga trayectoria en el FC Barcelona, el 23 de septiembre de 2020, Suárez pone fin a su etapa como azulgrana tras llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid a cambio de seis millones de euros en variables. El 22 de mayo de 2021 es campeón de Liga con el Atlético de Madrid. A nivel de selecciones Suárez debutó oficialmente en la Copa Mundial Sub-20 de fútbol de 2007 y en la selección absoluta debutó el mismo año en un partido amistoso jugado contra Colombia. Fue partícipe de la Copa Mundial de fútbol de 2010 donde la selección de Uruguay alcanzó las semifinales del torneo, quedándose con el cuarto puesto. En 2011 ganó la decimoquinta Copa América para su selección, siendo este su primer título como internacional. Además fue nombrado el mejor jugador de la competición. En 2013 se convirtió en el máximo goleador histórico de su selección en partidos oficiales, superando el récord que ostentaba Diego Forlán. Trayectoria Nacional Luego se incorporó al Club Nacional de Fútbol en Baby Fútbol, y debutó en séptima división en el año 2000. Luego de haber hecho las formativas en Nacional, jugó su primer partido profesional en el bolso el 3 de mayo de 2005, frente al Junior por la Copa Libertadores 2005. Su primer gol con el tricolor fue durante una gira de pretemporada por España. El 11 de agosto de 2005 Nacional disputó el trofeo Ciudad del Tajo ante el anfitrión, Sevilla, con derrota sobre el final por 3-2. En ese encuentro, Luis Suárez tuvo su debut en la red. Días después, el club uruguayo finalizó subcampeón del trofeo Teresa Herrera, incluyendo una victoria clásica ante Peñarol en aquel país, y un buen rendimiento de Suárez. Su actuación despertó el interés del deportivo La Coruña, pero terminó retornando a Uruguay y permaneciendo allí hasta enero de 2007. Mientras tanto, Suárez marcó su primer gol oficial el 10 de septiembre de 2005, en un encuentro que Nacional triunfaría 5-0 ante Paysandú por el campeonato local. Casi un año después de su debut, se afianzó como titular del equipo. En este club, Suárez marcó 12 goles en 35 partidos de primera división, obteniendo los torneos de Liga 2005 y 2005-06. Tras sus buenas participaciones, Luis Suárez fue traspasado al Groningen de los Países Bajos por un millón de dólares. Groningen Suárez tenía 19 años cuando fichó por el FC Groningen holandés. En enero de 2007, jugó cinco partidos y anotó cuatro goles. Sin embargo, recibió tres tarjetas amarillas y una roja. Durante un partido contra el SBV Vitesse, Suárez anotó dos goles en los últimos diez minutos de juego. Suárez finalizó la temporada con diez goles en 27 partidos y el Groningen terminó en el octavo lugar de la Liga. Para el principio de la temporada 2007-2008, tras una larga negociación, el Ajax Ámsterdam se aseguró los servicios del uruguayo por 7,5 millones de euros. Ajax de Ámsterdam En el Ajax se convirtió en uno de los indiscutibles en el ataque y capitán, llegando a realizar varios goles, especialmente en el campeonato local y también uno de los mejores jugadores que pasaron por el club grados C. Capitanía, segundo título con el Ajax y máximo goleador de Europa. Liverpool FC Antes de fichar por el Liverpool, varios clubes de Europa tales como Juventus y el Manchester United se habían interesado por la compra del jugador uruguayo. Sin embargo, la primera oferta concreta la dio el Liverpool, ofreciendo 15 millones de euros al Ajax Ámsterdam, el cual consideró que era una cantidad muy baja a pagar por el jugador. Finalmente, tras una serie de negociaciones entre ambos clubes, el 28 de enero de 2011, a un día de que se cerrara el plazo que otorgó el Ajax para la venta de su capitán, se concretaría la venta de Suárez al club inglés, por un contrato de cinco años y medio y por la suma total de 26,5 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje récord de los Suárez pero por poco tiempo, ya que unas horas más tarde el Liverpool ficharía a Andy que era el procedente del Lucas All United por 41 millones de euros. Sin embargo, con esa cifra, Suárez se convirtió en el jugador uruguayo más caro de la historia, superando los 21 millones de euros que el Atlético de Madrid pagó al Villareal por Diego Forlán en 2007. Suárez declaró que el entrenador y exfutbolista del Liverpool Kenny Dalglish lo convenció para que finalmente tomara la decisión de fichar por el equipo inglés y no por un club español como, el atacante había mencionado, era su deseo. El récord de Suárez del jugador uruguayo más caro duraría hasta 2013, cuando el Paris Saint-Germain desembolsó 64 millones de euros para fichar a Edinson Cavani, del Napoli. Llegada a Anfield El primer título con el Liverpool y la primera gran polémica en Inglaterra. El gran desempeño en la Premier League y una nueva polémica. Temporada 2013-14 Rumores de traspaso, conflictos con Liverpool y reconciliación. Records y retorno a Europa. FC Barcelona Temporada 2014-15, inicios en Barcelona y Champions League. Temporada 2015-16, campeón de Supercopa de Europa y Bota de Oro. Temporada 2016-17, Palmares Nacionales, Supercopa de España y Copa del Rey 16-17. Temporada 2017-18, campeón de Copa del Rey 2017-18. Temporada 2018-19, campeón de la Liga 2018-19. Temporada 2019-20, última temporada y goles. Atlético de Madrid Temporada 2020-21, inicios y campeón de la Liga 2020-21. Temporada 2021-22, goles, desempeño en Champions League y fin de contrato. Nacional Luego se incorporó al Club Nacional de Fútbol en Baby Football, y debutó en séptima división en el año 2000. Luego de haber hecho las formativas en Nacional, jugó su primer partido profesional en el bolso el 3 de mayo de 2005, frente al Junior por la Copa Libertadores 2005. Su primer gol con el tricolor fue durante una gira de pretemporada por España. El 11 de agosto de 2005 Nacional disputó el trofeo Ciudad del Tajo ante el anfitrión, Sevilla, con derrota sobre el final por 3-2. En ese encuentro, Luis Suárez tuvo su debut en la red. Días después, el club uruguayo finalizó subcampeón del trofeo Teresa Herrera, incluyendo una victoria clásica ante Peñarol en aquel país, y un buen rendimiento de Suárez. Su actuación despertó el interés del deportivo La Coruña, pero terminó retornando a Uruguay y permaneciendo allí hasta enero de 2007. Mientras tanto, Suárez marcó su primer gol oficial el 10 de septiembre de 2005, en un encuentro que Nacional triunfaría 5-0 ante Paysandú por el campeonato local. Casi un año después de su debut, se afianzó como titular del equipo. En este club, Suárez marcó 12 goles en 35 partidos de primera división, obteniendo los torneos de Liga 2005 y 2005-06. Tras sus buenas participaciones, Luis Suárez fue traspasado al Groningen de los Países Bajos por un millón de dólares. Selección Nacional Detalles de sus participaciones De los 116 partidos en los que participó Luis Suárez, Uruguay ganó 58, empató 34 y perdió 24. De esos 116, 37 fueron amistosos y 79 oficiales. De los oficiales ganó 33, empató 21 y perdió 16. Los 70 partidos oficiales se desglosan en 17 por las eliminatorias sudamericanas para Sudáfrica 2010. 2 por el repechaje contra Costa Rica. 6 por el Mundial de Sudáfrica 2010. 6 por la Copa América 2011. 14 por las eliminatorias sudamericanas para Brasil 2014. 5 por la Copa Confederaciones 2013. 2 por el repechaje contra Jordania. 2 por el Mundial de Brasil 2014. 13 por las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. 3 por el Mundial de Rusia 2-0-1-8. En total ha anotado 53 goles, 21 en partidos amistosos, 3 a Indonesia, Paraguay, 2 a Turquía y 1 a Países Bajos, Rusia, Suiza, Colombia, Noruega, Polonia, Francia, Colombia, Japón, Arabia Saudita, Oman, Costa Rica y Uzbekistán, 27 en partidos oficiales, 6 a Perú, 5 a Chile, 3 a Bolivia, 2 a Corea del Sur, Tahití e Inglaterra, y 1 a México, España, Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, Paraguay, República Checa y Arabia Saudita. Copa Mundial de Fútbol de 2010. Luis Suárez fue uno de los 23 futbolistas convocados por Oscar Washington Tabárez para disputar, por la selección uruguaya, la Copa Mundial de Fútbol de 2010. Uruguay quedaría emparejado en el grupo adjunto a las selecciones de Francia, Sudáfrica y México, en el que diversos medios denominaron era el Grupo de la Muerte. El primer partido contra Francia terminaría siendo un empate sin goles. En el segundo partido de ronda, contra la selección anfitriona, Suárez provocó el penal que Diego Forlán, más tarde, convertiría en el segundo gol uruguayo y, posteriormente, daría una asistencia a Álvaro Pereira para que anotara el tercer y último gol uruguayo ante la selección local. En el tercer partido de ronda contra México, Suárez anotaría su primer gol en Copas del Mundo, que terminaría dándole la victoria a su equipo por 1 a 0. Además sería nombrado el jugador Budu Aisar del partido. De esta forma, Uruguay culminaría la fase de grupos como líder de su grupo con 7 puntos. Para los octavos de final el rival fue la selección de Corea del Sur, en donde nuevamente sería nombrado el jugador Budu Aisar del partido, debido al doblete que anotó, lo que terminaría por imponer a su selección 2 a 1 y clasificar a la siguiente ronda. Ya en los cuartos de final el rival sería la selección ganesa, último equipo africano en la competición, en donde Luis sería partícipe de un emocionante partido, ganando protagonismo debido a que en el último minuto de la prórroga, luego de que ambas selecciones empataran 1 a 1 en el tiempo reglamentario, detuviera con las manos en la misma línea de gol un remate de cabeza de Dominica Dilluía, provocando su expulsión del partido y penal en favor del equipo ganés. Pese a todo esto, a Samoayan, encargado de ejecutar el penal, estrelló su remate contra el horizontal del arco, permitiendo a la Celeste definir el partido a través de tiros desde el punto penal, accediendo así a las semifinales de la Copa, instancia en la cual Uruguay se enfrentaría a la selección holandesa, donde Luis no podría participar debido a la tarjeta roja que había recibido. Sin Suárez en cancha, Uruguay perdería las semifinales por 3 a 2. Suárez volvería para jugar el partido de definición del tercer puesto contra la selección alemana, donde se volvería a repetir el marcador de las semifinales, 3 a 2 en contra de Uruguay. Si bien en este partido Suárez no anotó, asistió a Edinson Cavani en el primer gol uruguayo, en lo que era el empate transitorio contra el equipo Teutón. En total Luis Suárez jugó seis partidos, con un total de 543 minutos acumulados en cancha y tres goles más dos asistencias en su cuenta personal. Fue elegido dos veces el jugador Budweiser del partido y recibió una tarjeta roja y ninguna amarilla. Además, su segundo gol contra Corea del Sur fue elegido como el quinto mejor gol del campeonato. Copa América 2011 Inmediatamente después de que finalizara la Copa del Mundo de 2010, la escuadra oriental comenzó a prepararse para la Copa América a realizarse el año siguiente en Argentina. En agosto de 2010, la selección uruguaya se midió ante su similar de Angola, sin embargo, Suárez no fue convocado por motivos personales. Dos meses después, Uruguay realizaría una pequeña gira asiática para medirse con Indonesia y China. Ambos encuentros terminarían en goleadas a favor del equipo uruguayo y, en el partido contra Indonesia, Suárez anotaría su primera trick con la elástica nacional. El último partido del año 2010 fue un amistoso frente a Chile, el cual terminó 2-0 a favor del equipo andino. En el 2011, Luis se perdería los dos primeros partidos de preparación del año ante Estonia e Irlanda, a causa de una contractura muscular, pero volvería para disputar los últimos tres encuentros de preparación ante las selecciones de Alemania, Países Bajos y Estonia. Los encuentros terminarían con derrota ante Alemania, empate ante los Países Bajos, partido en el cual anotaría el único gol en favor de su selección, y, el último partido de preparación para la Copa, terminaría con una contundente victoria ante Estonia, aunque Luis no fue autor de ninguna anotación en el encuentro en cuestión. La selección de Uruguay sería designada cabeza de serie de la Copa al igual que las selecciones de Argentina y Brasil y quedaría emparejada en el grupo C junto con las selecciones de Perú, Chile y México. Esta última participaría con un equipo juvenil sub-22 más cinco jugadores mayores. En el primer partido contra Perú, Luis tuvo una destacada actuación, anotando el gol que le daría el empate final a su selección por 1-1. El segundo partido contra Chile tendría el mismo marcador que el partido de debut contra Perú. En dicho encuentro, Luis asistió a Álvaro Pereira para que anotara el gol que significaba la victoria parcial en favor de los charruas, sin embargo, el jugador chileno Alexis Sánchez terminaría por empatar el partido. Recién en el tercer partido de ronda contra la selección mexicana vendría la primera victoria celeste en la Copa, en donde Luis tendría numerosos remates al arco, pero sin lograr concretar ninguna ocasión. Con esto la selección uruguaya aseguraba su pase a la siguiente ronda, siendo segundo del grupo con cinco puntos. En los cuartos de final habría clásico del Río de la Plata, pues la selección celeste y la selección albiceleste se enfrentarían para definir al clasificado a la siguiente fase. En dicho partido, Luis no anotó. Aún así, se las ingenió para que, con su habilidad técnica, el juez del encuentro Carlos Amarilla amonestara a los dos centrales argentinos por reiteradas faltas en contra del jugador salteño. Además, un foul en el segundo tiempo de Javier Mascherano en contra de Suárez, le significó al jugador argentino la segunda cartulina amarilla, lo que hizo que ambos equipos restablecieran nuevamente la igualdad numérica, ya que el cuadro uruguayo estaba jugando con un hombre menos, debido a la expulsión de Diego Pérez en el primer tiempo. Uruguay clasificaría mediante tiros desde el punto penal, con Suárez anotando el penal que le correspondía en dicha definición. En las semifinales, Uruguay rememoraría el partido de la primera fase contra la selección de Perú. Suárez anotaría un doblete en ese partido, que le daría el pase a la final a su selección, además de ser elegido el jugador LG del partido. En la final de la Copa contra la selección de Paraguay, el nueve uruguayo sería la gran figura junto con su compañero de ataque Diego Forlán. En los primeros minutos del encuentro, Luis demostró gran entrega y habilidad, eludiendo constantemente a la defensa paraguaya y creando acciones de peligro que, sin embargo, el arquero paraguayo Justo Villar, contendría de manera eficaz. La perseverancia del atacante tendría recompensa, pues en una jugada de ataque del equipo oriental, Luis recibiría el balón, eludiría al defensa Darío Verón y remataría al arco para que, luego de un leve desvío que descolocaría al guardameta paraguayo, la pelota tocara el vertical e ingresara al arco, convirtiendo así el primer tanto uruguayo. El primer tiempo del partido terminaría 2-0 favorable al equipo uruguayo, con Forlán anotando el segundo tanto charrúa. En el segundo tiempo, el combinado albirrojo adelantaría sus líneas, obligando al equipo del Río de la Plata a retroceder y a perder posesión del balón, haciendo que incluso Suárez tomara ciertas labores defensivas. El encuentro terminaría por liquidarse en los últimos minutos con un contragolpe, donde Suárez habilitaría a Forlán para anotar el tercer tanto uruguayo y terminar por consagrarse campeones de América por decimoquinta vez. El desempeño del jugador salteño durante todo el encuentro, le valió ser premiado nuevamente como el jugador LG del partido. Como otra distinción individual, el atacante uruguayo sería nombrado el mejor jugador del torneo y, curiosamente, sería el decimoquinto jugador uruguayo en recibir tal distinción, mismo número de copas que posee la selección de Uruguay en sus palmares. Además obtendría la bota de plata por sus cuatro goles anotados a lo largo del certamen, superado únicamente por el jugador peruano Paolo Guerrero quien tuvo cinco dianas en su cuenta personal. En total Luis Suárez jugó seis partidos, anotando cuatro goles, dos asistencias y siendo nombrado dos veces el jugador LG del partido. Recibió dos tarjetas amarillas y ninguna tarjeta roja. Copa Confederaciones 2013 En junio de 2013 participó en la Copa Confederaciones, donde su selección terminaría en cuarto lugar. Fue nominado para ganar el, Balón de Oro Adidas, de la competición, sin embargo, Luis no alcanzaría el podio. Su gol contra España en el partido correspondiente a la primera fase del certamen, fue seleccionado como el mejor gol del torneo. Además, en la misma competición, alcanzó a ser por primera vez el anotador histórico en solitario de la selección uruguaya con 35 goles, superando a Diego Forlán quien, hasta la fecha del torneo, poseía un gol menos. En total Luis Suárez jugó cinco partidos, con un total de 404 minutos acumulados en cancha y tres goles anotados en su cuenta personal. Recibió una tarjeta amarilla y ninguna tarjeta roja. Copa Mundial de Fútbol 2014 El 12 de mayo de 2014 el entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tavares, incluyó a Suárez en la lista provisional de 25 jugadores con los que inició la preparación para el Copa Mundial de Fútbol de 2014. Pese a un estar recuperándose de una operación en la rodilla, fue confirmado en la lista definitiva de 23 jugadores el 28 de junio. Suárez recién debutaría en el torneo en el segundo partido debido a que aún no se encontraba en un estado físico óptimo, siendo la estrella y motor de su selección y el autor de dos goles en la victoria 2-1 sobre Inglaterra. También fue titular en la victoria 1-0 sobre Italia, pero sería suspendido para los siguientes partidos debido a un incidente en el que mordió al defensor italiano Giorgio Chiellini. Participaciones en Juegos Olímpicos Participaciones en Copas del Mundo Participaciones en Copas América Participaciones en Copa Confederaciones Participaciones a clasificatorias a Copas del Mundo Vida personal Nació el 24 de enero de 1987 en la ciudad de Salto, capital del departamento homónimo. Siendo niño, se trasladó con su familia a la ciudad de Montevideo. Tiene seis hermanos, de los cuales cuatro son futbolistas profesionales, el mayor, Paolo Suárez, nacionalizado y naturalizado salvadoreño, milita en el Sonsonate Fútbol Club, Maximiliano Suárez juega en Universidad OYAMFC de la Liga Dominicana de Fútbol, mientras que Diego Suárez se encuentra a prueba en el A.D. Isidro Metapán de El Salvador. Se casó con Sofía Balbi por civil en marzo de 2009 en Ámsterdam, y el 26 de diciembre volvió a hacerlo, pero en Montevideo. El 5 de agosto de 2010, en la ciudad de Barcelona, nació la hija de la pareja, a la cual llamaron Delfina. En el mismo año, Luis participó en el programa de televisión de UNICEF Todos por los niños uruguayos, en el cual apoyó el trabajo de dicho organismo durante el programa. El 26 de septiembre de 2013 nació, en Inglaterra, Benjamín, el segundo hijo de la familia Suárez. Y el 23 de octubre de 2018 nació su tercer hijo, llamado Lautaro. Estadísticas Clubes Actualizado al último partido disputado el 13 de octubre de 2022. Fuente, UEFA, Premier League, BD Fútbol, Transfermarkt, ESPN, Soccer Bay. Clubes a los que marcó gol por orden alfabético. Rival al que más veces enfrentó, Sevilla F Calle con 21. Rival al que más goles marcó, Valencia CF con 14. Albian es el club num 119 al que Suárez marcó gol. Selecciones Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 29 de marzo de 2022. Fuentes, AUF, Transfermarkt Resumen estadístico Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 4 de abril de 2021. Actrix Partidos en los que anotó tres o más goles, actualizado de acuerdo al último partido jugado el 28 de octubre de 2018. Palmarés y distinciones Títulos nacionales Títulos internacionales Incluyendo la selección Distinciones individuales Records y marcas importantes Recorda al jugador con más goles en la historia de las eliminatorias sudamericanas Recorda al máximo anotador histórico de la selección de Uruguay Recorda al máximo anotador uruguayo en eliminatorias de la Conmebol En un encuentro contra la selección de Chile disputado por las clasificatorias para la Copa Mundial de 2014 anotó cuatro goles, Convirtiéndose en el primer y único jugador uruguayo en tener esa cantidad de goles en un partido por este tipo de competición. Recorda al jugador uruguayo con más goles en la Eredivisie Recorda al jugador extranjero con más goles en una temporada de la Eredivisie Máximo goleador en tres ligas diferentes Record igualado con Luz Van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo Segundo máximo anotador sudamericano de la Eredivisie Solo superado por el exjugador brasileño Romario Segundo máximo anotador extranjero del Ajax Solo superado por el exjugador finlandés y Ari Litmanen Actualmente es el tercer máximo anotador sudamericano de la Premier League Superado por los jugadores argentinos Sergio Agüero y Carlos Tevez Recorda al jugador con más goles en un mes de calendario de la historia de la Premier League Recorda al primer jugador de la historia de la Premier League en anotar dos o más goles en cuatro partidos consecutivos Recorda al jugador del continente americano con más anotaciones en una temporada de la Premier League En un encuentro contra Norwich City disputado por la Premier League anotó cuatro goles Convirtiéndose en el primer jugador del continente americano en convertir esa cantidad de goles en un mismo partido de esa liga Superado nada más por Sergio Agüero a su vez, con esta marca, se convirtió en el único jugador de la historia de la Premier League Recorda al jugador con más goles en un partido de la Copa Mundial de Clubes Recorda al jugador con mejor promedio goleador en una temporada de Premier League Segundo jugador en ganar la Bota de Oro en dos ligas distintas Recorda al jugador en convertir cuatro goles en dos partidos consecutivos de Liga Española Recorda al jugador uruguayo con más goles en una temporada de la Liga Española en 2015 a 16 Tercer delantero en la historia de la Liga Española tras Messi y Cristiano Ronaldo en marcar 40 goles o más en una temporada Quinto jugador del FC Barcelona en marcar 100 o más goles en Liga Española en Tercer máximo goleador de la historia del FC Barcelona con 198 goles